Directamente de la tierra grande y tierra de fe Originarios del estado de Cantera y Plata San Lorenzo, Río Grande, Zacatecas México Aquí los tienes frente a ti Reconios del Río Retoños del Río Una noche en Escalería San Luis López Es el mito de las chicas Y la música de Retoños del Río, mis primos Y les saludamos con gusto a la gente que está acompañando a los novios Felicidades a las chicas guapas y solteras Saludamos Cuando mencionan tu nombre, el tiempo se paraliza Son los recuerdos que se quedan bien grabados Imposible se me hace olvidarlos Cuando mencionan tu nombre, vuelve a sangrar esta herida Como esconderle y no saber más de tu vida Porque tu nombre casi a diario me lastima Cuando mencionan tu nombre, cuando mencionan tu nombre, digo vivo pero estoy muerto Es que casi a diario te pienso, me convertí en alguien que no soy Cuando mencionan tu nombre, cuando mencionan tu nombre, me recuerda que por siempre te querré Casi menos Y donde ese grito de la chica soltera A las chicas guapas que están acompañando a los bienvenidos en esta noche Y la música de Retoños del Río, muchas gracias A la gente que nos acompaña, primo, bienvenido Cuando mencionan tu nombre, el tiempo se paraliza Cuando mencionan tu nombre, cuando mencionan tu nombre, digo vivo pero estoy muerto Es que casi a diario te pienso, me convertí en alguien que no soy Cuando mencionan tu nombre, cuando mencionan tu nombre, cuando mencionan tu nombre, me recuerda que por siempre te querré Mi primo Hola, un placer estarles acompañando en esta ocasión por aquí A todas las chicas hermosas que nos acompañan por aquí en la parte de enfrente Saludamos, bienvenidas A los caballeros, a la gente que está presente Mi primo, les vamos a presentar de la música de grabación Felicitando a los novios para ellos de todo corazón Los temas de grabación la cantamos juntos Se llama Le Robé Corazoncito Y que se escuche el grito de la chica soltera Saludamos, mi primo A los caballeros, a la gente que está hasta el fondo, primito Saludamos al cariño de Retoño Cerrero El Grito de la Chica Solano El Grito de la Chica Solano Se enterara que escondidas me dice que me ama Me contesta los mensajes, diciéndome cosas de amor Y se enterara que escondidas me roba toda su atención Con decirle mil cositas, cerquita de su corazón Le robaste el aliento, te robo sus miras Te robo sus genios, cuando ella está en mi cama Te robo sus genios, que en su casa le hacían falta Los detalles que hace tiempo no negaban Y de paso le mostré que había esperanza Te robo sus genios, tu alma y su existencia Le robé su linda voz para que aprendan el vivir y de gozar de la experiencia Y el grito de las chicas enamoradas De que le robé mi primate De la que te robo toda su atención Decirle mil que sí, cerquita de su corazón Te robaste el aliento, te robaste su cara Te robaste su querido, te robaste su cara Te robaste su cara, tu casa le hacía al bar No yo te hice, hace tiempo no le daba Y de paso le mostré que había esperanza Te robaste su alma y su existencia Te robaste su linda voz para que aprenda De vivir y de gozar de la experiencia Te robaste su querido, te robaste su cara Y de ser mi dicho, el saber que aquí lo tiene todo Te robaste su querido, te robaste su querido, te robaste su cara ¡Báilene! 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 Y ahora porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Pasaron meses enteros y yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los fuera a olvidar Sus bendiciones dejaron en mi mente guardo lleno Y al quedar solo murieron y mi novia se casó Acompañando la música de San Lorenzo, Río Grande, Zacatecas, Retoños de Río Nueva Cuenta por acá en este gran estado San Luis Potosí Acompañando a esta pareja de recién casados a los novios Para ellos felicidades, queremos la paz pero bien bonito Vamos a regalarles una de las gorras oficiales de Retoños de Río A todas nuestras fans y nuestros fans que están acompañándonos en esta ocasión Primo, traemos más de regalo que estaremos entregando con cariño Para toda esta gente hermosa A las chicas que se vinieron solteras, ese grito Y los caballeros que están viciando, mi primo Saludamos con cariño a la raza que se vino a bailar Y a zapatearse, compadito Y en esta noche, ¿quién quiere bailar guapango, primo? Y vamos a entregar de lo reciente de grabaciones Se llama el Huizache, compadito Y vamos a poner a pie de primo Y queremos ver a toda la raza por cocina bailando disfrutado, mi primo Que bonito cochecito, que rueda la cuesta abajo Esta joven me la llevo, aunque me cueste trabajo ¿Qué culpa tiene el Huizache? De haber nacido en el campo, ¿qué culpa tiene mi amor? De haberte querido tanto Mi bonito cochecito, que rueda la cuesta arriba Esta joven me la llevo, aunque me cueste la vida ¿Qué culpa tiene el Huizache? De haber nacido en el campo, ¿qué culpa tiene mi amor? De haberte querido tanto ¡Hola viejota! ¡Hola viejota! Por tu casa te vi que andabas regando Con un olor de los clave lito Que apenas venía floreando ¿Qué culpa tiene el Huizache? De haber nacido en el campo ¿Qué culpa tiene mi amor? De haberte querido tanto ¿Me rías, compadre? Pendiente, si eso a mí no me asusta Si siempre he estado pendiente, yo tengo lo que me gusta ¿Qué culpa tiene el buisaje de haber nacido en el canto? ¿Qué culpa tiene mi amor? Te agorte querido tanto Cuando pasé por tu casa, te vi que andabas regando Uno de los bellos clavelitos que apenas venían floreando ¿Qué culpa tiene el buisaje de haber nacido en el canto? ¿Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto? A los misiones de compañeros que vienen de Buenaviso, primo Saludamos a los misiones de compañeros A los tibaderos carronteros, primo Hasta me despido, se va mi cuaco a Zavall Aquí termino cantando la redoba del buisaje ¿Qué culpa tiene el buisaje de haber nacido en el canto? ¿Qué culpa tiene mi amor de haberte querido tanto? Primo Y oiramos y le gozamos, compadito Oye, qué bárbaro, le ponemos el ambiente bonito en esta ocasión, compadre Ahí recordando Estamos entregando lo más reciente de grabaciones En esta noche se llamó el buisaje, primo A los guapangueros que nos acompañan por aquí en la parte de enfrente Vamos a saludar con cariño, primo A las chicas que quieran llevarse una gorra de recuerdo Ahí en esta ocasión, primo, le estaremos regalando Con cariño para toda mi gente hermosa, ¿ok? A la rosa que está por aquí en la parte de enfrente, primo También saludamos con cariño Vamos a estar regalando a toda la gente hermosa, primito A los originales, amigos guapangueros de Guadalupe Victoria, compadito, qué bárbaros La rosa que se dejó venir Dígame, primo El ranchito De los Guzmán, el ranchito de los Guzmán Ahí que nos están acompañando Saludamos de este lado a los muchachos y chicas guapas Bienvenidas Ahí les saludamos con gusto, primo A todas las chicas enamoradas que nos acompañan ¿Dónde está ese grito? Los caballeros que se vinieron a piciar Le vamos a presentar de los recientes grabaciones De la música 2018 Se lo encargamos Se llama Romántica ¡Romántica insaciable! De grabaciones 2018 con cariño Me cuenta la gente por ahí Que su forma de ser me puede herir Que nuestra relación es como agua y aceite Yo vi que hay algo de verdad, pero en mi corazón nunca hay más No había hecho sentir esa forma incontrolable Cuando miro a sus ojos me pierdo en el tiempo A veces es dulce, a veces es tormento Se abraza mi cuerpo frente a la gente y me hace reír Yo la quiero así, romántica y saciable Yo la quiero así, romántica y infantil Yo un poco incontrolable Yo la quiero así, no me importa que al amarla sea un demente A su lado me vuelve un mundo diferente No me importa lo que pase, no me importa nada más Y así te quiero condenar En la música 2018, prima para ustedes Romántica y saciable Te dedicamos para Ricardo, para los novios Felicidades a todos Cuando miro a sus ojos me pierdo en el tiempo Unas veces es dulce, a veces es tormento Se abraza mi cuerpo frente a la gente y me hace reír Yo la quiero así, romántica y saciable Yo la quiero así, yo un poco incontrolable Yo la quiero así, no me importa que al amarla sea un demente A su lado me vuelve un mundo diferente Yo la quiero así, no me importa que al amarla sea un demente Porque nos damos a ritmo de guapango, compadito Y le vamos a bailar y le vamos a zapatear ¡André! La rosa guapanguera, primo Los inopables, los ronderos, se nos acompañan Saludos Los barranderos de mazo La rosa que viene de la soledad Dírsela a los soldados, a los abuelos, se nos acompañan, primo La gente de un coque agua, compadito ¡Vale! Me lo dice A los intereses que vienen de Villa de Zaragoza, mi primo Bienvenidos Saludos, saludos Me lo dice para que en el campo Los carrizales de la soledad, primo La rosa de la soledad, saludado ¡Uh! Y le vayamos a su marido Y le vayamos a bien en esa noche, retollos de río ¡Qué bárbaro! ¡Oye! A ver más aferrar a los guapangueros Los infalibles guapangueros Que nos acompañan aquí enfrente ¡Qué bárbaro, primo! ¡Hey! A los originales, a los guapangueros de Guadalupe Victoria, mi primo Saludamos a su marido Ya lo dice A los guapangueros de Guadalupe Victoria, mi primo Y a los guapangueros de Guadalupe Victoria, mi primo Y a los guapangueros de Guadalupe Victoria, mi primo Y nos vamos hasta la Unión Americana, prima Y la raza que se sienta orgullosa de ser potosina Las manos arriba, compadrito Y nos vamos hasta los sueños de casetas, prima Y la música de retoño de río Se prendió el cerro, prima Se prendió el cerro, compadrito Y lo dice a la familia Monreal, a la familia Bussamante Que están en Tierra Blanca, primo A San Tierra Blanca saludamos un gusto Bienvenidos a el retoño de río Y los caballeros a los novios, felicidades a Ricardo Con todo corazón Amigazo Beto Monreal que nos acompaña Saludos de antes, primo, bienvenido Y bueno San Luis, botón, sí, compadre Y le vamos a presentar de la música más reciente de grabaciones Lo que está en el proyecto número 6 Se llama Noches Peruanas, primo, lo bailamos Por un ranchito de los Guzmán, mi primo Saludos Saludos A los originales, los panqueros de Guadalupe, Victoria Bienvenidos, primo Y le vamos a bailar, compadre A los únicos de cabras, primo Saludos a los únicos de cabras Mi primo A los viciosos guapangueros de Buenavista Saludamos A los viciosos guapangueros de Buenavista A los viciosos guapangueros de Buenavista Saludos por acá Saludos a los A los viciosos guapangueros y bonitos guapangueros Que nos están acompañando Saludamos con cariño Retorno de río Raza que viene de vida Algo, primo Que valga mi viejo Que nos vemos al ritmo de Merequeté Que le bailamos Y el chile, primo Die Todas noches peruanas, primo Se lo presentamos y lo bailamos Y así se baila, mi primo Gruzcalerina Miren que bonito Que le ponemos ambiente, compadre A las chicas hermosas de San Luis Potosí Saludamos Y así se baila, mi primo 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 Que le ponemos al ritmo de Merequeté Y así se baila, mi primo Que le ponemos al ritmo de Merequeté Y así se baila, mi amigo Y así se baila, mi primo Y la gente hermosa de San Luis, por el Cerebrilla, prima. A la chica, tú vas a poner así, prima. Hay un saludo grande. Los caballeros y los escuelos vayan por allá de esposo, prima. Y esas aferradas guapangueras, infalibles guapangueros que no se dejan, primo. Andamos ya alterados. Y se prendió el cerro, primo. A para la Colorado de Pino Zacatecas. El tema de Aprenderé, primo, ahorita sale, compañerito. Sigue ese bajo sexo, compañerito. A los originales, amigos guapangueros de Guadalupe, Victoria, primo. Toda cuenta de salud. Y si otros guapangueros de Buenavisa, compañerito. A los únicos caballeros y compañeros que nos están acompañando, también saludando. ¡Ve! Y a la raza del panadillo, compadre, venido. Yo soy Vanessa Escuela, me firmo ayer. Yo soy Vanessa Bacotez, de compadre. Yo soy Vanessa Bacotez, de compadre. Y arriba la racita guapanguera, primo. Y donde quedaba la chica soltera. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bonito! Oye, mi primo, qué bárbaros. ¡Ay, qué bonito! Le ponemos el ambiente con los temas al ritmo de Guapango. Los guapanguitos que le entregamos en esta noche a los caballeros que están por aquí en la parte de enfrente. ¡Qué bárbaros, compadre! Ahí el saludo grande. A las chicas hermosas guapangueras que nos están acompañando. Ahí el saludo grande. Con cariño y te le vamos a estar entregando todos los temas que están pidiendo. A la muchacha de los ojos tristes que está aquí enfrente. Ahorita le vamos a complacer también con cariño. Ahí los temas que tenemos a petición. Mi primo, nos vamos hasta Pozos. Y la gente que viene de Reyes también el saludo grande. Compadre, bienvenidos en esta noche. Vamos a entregarle de los temas de grabación. ¡Nos vamos de puntitas, compadrito! Y vamos a bailar, primo. Tráiganse las caguamas, primo. Por los ranchitos de los Guzmán, primo. Buenas noches vida mía, ¿quieres explicarme qué haces ahí de pie? Y eso Guadalupe, Victoria, primo. A las tres de la mañana, no me lo repitas porque ya lo sé. Que porque llegué tan tarde, tarde o más temprano, la cosa es llegar. Para más tarde quiero que me agradezca al cielo que alcance a llegar. ¡Guerra, mi primo! ¡Guerra, mi primo! ¡Guerra, mi primo! Yo tenía una chiva flaca y por eso la maté La vendí en catorce pesos, lo demás me lo tragué Ven, 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 ven La lenguamos de guisarla porque ya estaba muy negra Y tuve que utilizarla uniéndose a la misera Ven, 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 ven A la raza que viene de Guadalupe, Victoria, mi primo Ahí te vamos Como las pobres casullas estaban quebrando solas Labré con mis propias uñas tus peinetas españolas Ven, 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 ven Las ubras también sirvieron sin haberlo pensado antes Y juntos se convirtieron en unos cómodos guardias Ven, 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 ven Y el archivo adentro lo leo, papá Y lo damos próximamente, aprendí yo, Zacatecas, mi prima A los cuernos nadie miente y no se lograron vender Ya los damos a mi primo, se los tiene que poner Ven, ven, ven Ya con esta me despido, pues ya no tengo saliva Hay que reparte los huesos, esa condenada chiva Ven, 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 ven A ver, primo, nos vemos De la pasión que le entregamos, con cariño Se llama de puntitas El tema de la chiva también en esta noche, compadre Hoy quiero mandar un saludo grande Vamos a felicitar a Paulina y a Ricardo, los novios En esta noche que nos están acompañando aquí en el escenario Con nosotros, bien contentos A la gente que está presente, primo, dice que rompieron récord por aquí Bien contentos de que toda esta gente hermosa les esté acompañando En este día tan importante Por ahí están las cámaras para que graba en este momento tan importante Primo, dice por acá a la amiga Gabriel, para Gabriel, Laura Y el primo Alberto que están ahora aquí presentes Saludos grandes A las chicas guapas que están acompañándonos Ok, vamos a cantar una de las canciones que han hecho ustedes un éxito Que han apoyado mucho a Retoños de Río Queremos que si se la saben, nos ayuden a cantarla todos juntos Ya saben cuál es, mi primo, queremos dedicársela a todas las muchachas guapas de los ojos tristes Entregamos su cariño, mi primo Retoños de Río Vamos hasta San Lecho, compadre La simple sonrisa, un poco de luz, con sus ojos profundos Y tiene un reflejo, con un pensamiento que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos, hablando y callando, bailando conmigo Y una pena quiere que llegue a mi alma, me hace cariño La muchacha de los ojos tristes Vive así, necesita amor Como él necesita verme Como azul, la necesito yo La muchacha de los ojos tristes Yo he encontrado sin una razón Para hacer que su mirada ríe Con mil besos y su gran amor En eso le damos a los ojos a mi prima Y ove ese grito de las muchachas de los ojos tristes Y su nombre conozco Ya quiero volver a encontrarme en las olas Y en sus ojos quietos Y poco a poco olvidando las olas Yo pretendo saber, extraña razón Y en sus ojos no ríe Yo pretendo lograr, con ternura y amar Pero sus ojos felices La muchacha de los ojos tristes La muchacha de los ojos tristes Mi beso no necesita amor Como él necesita verme Como azul, la necesito yo La muchacha de los ojos tristes La muchacha de los ojos tristes La escuchaba sin una razón Para hacer que su mirada ríe Con mil besos y su gran amor Que Dios te ponga así Se condena Hasta San Francisco de Arraga Primo, nos damos un saludo grande A la familia Maca, saludos Hasta la progreso, mi primo Por los años tristes Dedicada con mucho cariño Para todas las chicas hermosas Que están por aquí enfrente Vamos a regalarles Una gorra oficial A las chicas madridonas De esta noche Las chicas más escandalosas Que nos acompañan Dijimos chicas, primo Ahí les va Ahí les vamos a regalar con cariño En esta ocasión También tenemos pendiente Por acá de este lado Ahorita voy a regalar A la damita que me la pidió Por allá Gente de Villa de Pozos De este lado también nos falta Vamos a estar regalando con gusto Ahí tenemos varios regalos Para la gente que apoya La música de San Lorenzo De grandes Zacatecas Al primo compa Saúl La raza de Cruces Mesquitic de Carmona Presentes El saludo grande, primo La raza del Saucito También que nos acompaña Primo, bienvenidos con gusto Y las chicas que se vinieron Solteras y a bailar Ahí les saludamos con gusto Al primo Chato Que nos acompaña, mi primo Ahí el saludo grande La gente que está reportando Se compare A la raza que se vino a bailar Guapango, mi primito Y vamos a por el ambiente, primo Huevos al lecho ¡Yeah! ¡Yeah! En este lado Soy Augusto Camarito La raza que viene de Pozos Oscuro Mesquitic, primo La raza de Carmona Saludamos ¡Yeah! Y entregamos A los originales guapangueros Que son presentes, primo A los infalibles Se aferraban A los únicos Moros de magueyes, primo Saludamos ¡Hey! Adíse por acá A los viciosos guapangueros De Buenavisa, mi primo ¡Hey! Bien, saludos a la gente, cariño ¡Hey, primo! ¡Sue! ¡Sue! Y échale, primo Al ver ¡Eso! ¡Dale, compadre! ¡Groza, lecho, mi primo! A los amigos de acorde norteños Saludamos A los chicas guapas Que nos acompañan Saludamos a los cariños ¡Dale, primo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! La raza que viene del saucito, primo Y donde quedaron las chicas hermosas Y les saludamos un cariño a las chicas guapas que están acompañándonos mi prima Y los caballeros de la racita guapanguera que nos acompañan en diferentes lugares Y le bailamos, le bailamos guapangos ¡Bándele! ¡Déle, primo! ¡Bándele! ¡Hay dos novedades de los novios, primo! ¡Y que soy ese cojón, primo! ¡Soy, soy! ¡Y así se baila, primo! ¡Pure escalería! ¡Pure San Luis Primo! ¡A la raza, primo! ¡Hay primo Miguel que sea presente! ¡Saludos grandes! ¡Donde quiera que ande con fan! ¡Bándele, primazo! Un saludo a la raza que viene del panalillo, prima La raza del panalillo A los fans, y los fans, dele Y la raza que viene por allá, desde Carmona, salud Los viciosos y los panqueros, la raza de Buenavisa, primo, saludamos Los originales, los panqueros, también presentes, primo, denle un saludo Y empieza con la O, primo, ¿cómo andamos? Ahí le entregamos los émanos, los panquitos, con cariño en esa noche, que bárbaros Gracias a toda mi gente que se encuentra bailando A los novios, traídos, familiares, primo, la gente que está presente Oye, tenemos muchas peticiones, vamos a estar complaciendo poco a poco con toda nuestra música A la gente que apoya Retoños de Río Tenemos varias peticiones, le entregaremos todas las canciones para ustedes, con cariño A la raza que se vino a piciar, compadre Los caballeros de sombrero que nos acompañan Ahí el saludo grande, dígame A todos los Guzmán, Ranchito de los Guzmán, que nos acompañan de este lado, bienvenidos Ahí que va, los primo, les saludamos con cariño Y queremos pase a bailar y pase a disfrutar a lo grande ¿Y dónde quedaron las chicas enamoradas? Ahí las chicas gritonas, las chicas que mandan en la casa que se vinieron sin permiso ¡Qué bárbaros! Ahí les hablamos el saludo grande, primo A la raza que se vino a piciar, la raza que de veras está piciando Queremos que cuando empiece esta canción se vente en un grito machín El grito fuerte de todos los borrachos y toda la chica Mi primo, di las canciones para que digas a Lucita Se llama el campanero, primito Llegando a la iglesia murió a Búzapé Delante de todos, cayó de un barrazo Llegando a la puerta, una barra de ser feo Llegando a la casa, qué triste fracaso Que yo boca arriba de la barra de ser feo Que Dios me perdone, me lleve hasta el cielo A mí me tiraron, di allí la de la torre Y yo vi con mis ojos, que fue el campanero Si el campanero, de ahí arriba gritó Muriendo de rabia, con voz muy furiosa Por él tenía pausa, por él quería matar Él sabe que anoche lo oye con mi esposa Música Tengo el rojo de tu perra y le digo a Lucita Confieso que es cierto, ella era mi amante Les pido a los jueces, perdónenme a este hombre A ustedes en mi rueda, que recen por mi alma Relatos y huyeron, disparos de otra El cura en la gente, se vieron corriendo Vieron a la novia, que se va contigo Después de matarte, ella era el campanero Yendo a la iglesia, murió con tu fe Y arriba de la torre, su novia preciosa Mató al campanero, y a nadie condena Él ya había matado, en la gloria a su esposa Y le entregamos de los corridos, mi prima Y el amigazo Daniel Azúa, que nos acompaña Le entregamos canciones, prima Le llamamos Mendoza, mi prima Teleprimo Mar Salud 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 Hacienda de tierra blanca, llegaste a ser muy famosa Recuerdo cada vez de un tiempo, cuando vivían los Mendoza José Francisco en el nombre, de aquel rico apodestado Igual robaba un caballón, que la punta de un ganador Cuando lo pesco la leí Con el cuerpo del delito, cargó con cinco rurales A tiro limpio el solito Con un balazo en el pecho, era imposible escapar Dijo, sálvate si puedes, la sangre me quiere ahogar Imposible abandonarte Aquí quedamos los dos, no se puede vivir tanto Contra las leyes de Dios Me quedan cinco en la carga, y seis en la carrillera Alcanzo a llevarse a cuatro, antes de que se muriera A los rotis que vienen de la Laguna Prima La gente de San Vicente Villa de Reyes Primo Saludamos 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 Alcanzo a los Mendoza Los bienes son de claro, nadie supo por la bola Saludamos A la raza que viene de San Ignacio, mi primo La gente de San Ignacio, bienvenido A la amiga Rosy, la amiga Elvia de Mesquití que nos acompaña en esta ocasión Saludamos Los corridos Los corridos, compadre, los corridos se le entregamos en esta noche a los Mendoza Ahí le dedicamos a la familia Azua que nos acompaña por aquí arriba con nosotros Gracias Primo Omar, a Primo Iván también que está presente Saludos grandes, la gente que apoya la música de Retoños de Río Primo, vamos a continuar Vamos a seguir adelante con más de la música Saludamos, muchachos de la religión norteña también Que en un rato más ya estarán con todos ustedes También los buenos amigos de Acorde Norteño Que estuvieron presentes hace rato También les saludo para ellos, primito Vamos a continuar Vamos a agregarle más de los temas para que siga bailando Queremos que se prenda el cerro porque nos vamos bailando Guapango, primito Y vamos a zapatear Y vamos a bailar A los atrevidos, primos Saludos grandes Los atrevidos que son presentes, mi prima La raza del perrón, primo Dice Copa Saúl La raza de los cruces De la Zamasquitica y Carpona Presente, primo Saludos grandes Y la raza que se vino a bailar Guapango, prima Saludando Retoños de Río Saludos A los vizos guapaqueros De Buenavisa, primo Saludos La raza de Buenavisa Hasta Gómez, primo Puro Gómez Saludos a los caballeros Trimón, le bailamos Mi compañero Se sigue en el saxofón Báilele chilo Dile, compañero Que se sigue en el saxofón Que se sigue en ese acordeón, primo Amado Súmane, sube No parece que andamos en Zacatecas, primo Y le damos hasta el Estado de México, compadre Uhhh Uhhh Y gente de presidio Que no se nos queda atrás, primo Ahí saludamos su cariño Esencialmente para Paulina Para Ricardo Los novios La teleprima Oye, todos los Monreal Primo Beto Monreal, donde anda, compadre A la raza que viene de Mesquite La raza de Morelos, saludamos La teleprima No se pone los dos Mesquite Que mi prima, bailamos Retorio, mi vida La batería, prima A los originales, compañeros Que nos acompañan La raza que viene prima Saludamos a ver yo A los vecinos, compañeros, primos La raza de Cerrito Saludamos a Andrés La raza oficiadora, compadre La música de Rentoño, de Río Puro San Lecho, primo Puro San Lecho, ya Vámonos a la familia, rata, primo Saludate, primo A los operadores, primo Bernal, donde anda, primo Primo Manolo Trigo el rancho de San José de Gómez, primo Puro San José de Buenavisa, primo Y ahora andamos cambiando el nombre Comparito, que bárbaros Hoy le estamos entregando a los guapangos Sorín, el acordeón Mi compañero Álvaro Aranda Ahí la gente por aquí bien contenta Bailando A los viciosos Que están presentes La raza guapanguera, primo Los originales guapangueros Se ven que nos acompaña Ahí le estamos entregando con gusto A todos los guapangueros Que están presentes, primo El saludo grande Con cariño La raza que está piseando Mi primo Ahí primo A los Buenavista también Que nos acompaña Mi gente Gómez Salud grande Y por ahí con cariño En esta noche Que se traigan las cheves Primo Porque seca la garganta Comparito Vamos a entregarle De los temas Para los enamorados Y las enamoradas Que nos están acompañando Saludamos con cariño Se llama Si te pudiera mentir Se lo dedicamos A ustedes Si te pudiera mentir Te diré que aquí Estaba marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que nada de ti Y tú me haces todo el mismo viento Que viene hacia mí Pues me duele perder Un minuto más Y sin poder entender Porque tú no estás Estas camisas Todas me asustan Y no me hacen bien Y no me hacen bien Y no me hacen bien Lo contrario A lo que es mi vez A veces creo Y que necesito Una que otra vez Siento tu mirada De hecho los cambios de mí Pensando si te gustará Qué imposible Es dejarte De amar Existe fórmula Para no olvidarte Que no es mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Siento lo mismo por ti Que es de que implora Y regreses a mí Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Perdona Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Y me he enamorado Te enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te digo adiós? ¿Cómo decirle que le amo? Si me ha preguntado Le dije que no Le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero Ay, ya la quiero y a ti te olvidamos Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te aferres Ya no te aferres Mi me hagas más que la vida Ya no te aferres Sabes que no fue mi cuenta Tú te fuiste y sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca No te guías de mi enamorada Y luego te fuiste y que regresabas No me dijiste ni sin más nada Porque no sé, pero no así Así fue Alguien le puso el dedo Recuperar no puede Ya le expliqué con manzales Durante varias semanas Dice que no le interesa Aunque le llame princesa Ya le puse de rodillas Ya le piqué las costillas Para hacerla sonreír Que no se encierre en su mundo Aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué ¿Qué es que engañé? Y le cambié con finir Y ya lo sé En este instante comienza a llorar Otra vez de la mano Me vuelve a soltar Y me pregunta por qué ¿Qué es que engañé? Y solo quiere olvidarse de mí En este instante comienza a llorar Otra vez de la mano La vuelvo a tomar Quiero ponerme a la orden Para arreglar el desorden Ya me puse de rodillas Ya le piqué las costillas Para hacerla sonreír Que no se encierre en su mundo Aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué ¿Qué es que engañé? Y le digo esto que ni si yo lo sé En este instante comienza a llorar Otra vez de la mano Me vuelve a soltar Y me pregunta por qué ¿Qué es que engañé? Y solo quiere olvidarse de mí En este instante comienza a llorar Otra vez de la mano Y la vuelvo a tomar Y la vuelvo a tomar Y la vuelvo a tomar Que lucemos a los enamorados Y la racita quiere bailar guapango Le vamos a complacer rápidamente Mi primito Y le vamos a bailar Le vamos a saludar con gusto La raza de paso blanco Primo Saludamos su cariño A los viciosos guapangueros Que nos acompañan Primo Los originarios guapangueros Presidentes también saludamos En esta noche ¡Ey! A ver el primo Amigazo Juan Para el primo Miguel Primo Checo El Cholo Y el gemelo Primo Ocho Y el primo El Chato Primo ¡Maja! Ahí saluda grande Duro Gómez ¡Primo! ¡Woo! A Ana Rosa Patina Sia Márquez Alucinos Villetalgo Primo También el saludo grande Con este Por el complacemos Ahí de los guapagos Se quiere bailar La raza de paso blanca Primo ¡Ey! Con cariño ¡Oy! El Cholo Primo Parece que andamos En San Luis Cuatro Cinco Par Puro San Luis ¡Woo! Ahora todos los zap De la energía norteña Salud Gracias Muchachos Presente Salud ¡Mujería! Puro Viciosos Prima Adelio Comparte Lo anda Lo rey ¡Woo! De la Paulina Primo Ricardo Los novios Felicidades Para ellos Un cariño A los únicos jardines de tierra blanca Primo, la raza es tierra blanca Que nos acompaña a saludar Y le bailamos, le bailamos Y la música de retorno del río Y así le pone el ambiente Y le baila la raza, la raza es tierra blanca Los chicas guapas, los caballeros Primo, y nos damos hasta el estado de México Primo, Primo Cardo Y la familia, compadre Los describe, saludo grande A las familias altañas, a Houston Primo, a esa esposa Houston A los americanos nos damos ¡Ey! ¡Con cariño! ¡Apúchale, compadre! ¡No se rasque, no se rasque! ¡Apúchale, compadre! ¡Apúchale! ¡Apúchale, compadre! ¡Apúchale! A ver, primo, juguinal, quimera, la raza y la terraza Primo Coraja A los mesa, mis primos, saludos grandes, a los mesa que están presentes, saludamos La raza que están felicitando a sus canciones, hoy te vamos a hacer un placer con cariño Y nos sale, primo, ya dijo ¡Bruvidicioso, primo! ¡Bruvidicioso, primo! ¡Bruvidicioso, primo! Saludos 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 ¡Cabrón, compadito! ¡Ahí vamos! Soy un cabrón Yo soy mujeriego, borracho, vallista Que no sé querer Te han dicho de mí Que soy un ninja Que soy un cabrón Que no te merezco Que juego contigo Que te haré llorar Que lo pienses bien Pero tú aquí estás Y no más por eso Me puse a vistia Nunca te he dicho Que yo soy un santo Y que soy vago Lo sabes muy bien Tú decidiste entregarme Tus besos Pues me gustaste Y también te gusté No te he mentido Para que te quedes Pues es mejor Hablar con la verdad Tú y yo quisimos Jugar a querernos Nunca pensamos Nunca pensamos Ni agarrarnos a nada Y no me gustan No te he mentido No te he mentido Ay Dios mío, quiero yo, quisiera morir, y no existir, y no existir, tu almacenita a tu dolor Triste llora, disgazado párpado, al mirar que se acabó la lámpara, y alumbraba mi amor con grande ánimos Cuando tú te portabas más cálida, te voy a caer, eres tan antipática, y conmigo te portas benévola, y tu piel es que no encuentras lágrimas, la lloradera Mi soledad Ahorita la vamos a complacer con cariño, la raza que se reporta solicitando su música, ok, al compa Miguel, compa Quilín y los originales amigos guapangueros La raza de Guadalupe Victoria, ahí el saludo grande primito, ahí le dedicamos con cariño, ok, en esta noche vamos a continuar A los viciosos, primo, ahí es la raza que se reporta, saludamos con cariño, primito, vamos a seguir adelante con más y más de la música Ahí en esta noche, mi primo Adiel, ahí sacándose las selfies de la noche, compadrito, vamos a entregarle de los temas más recientes de grabación para que siga bailando Los temas a ritmo de cumbia, que le vamos a dedicar, se llama Oye, cómo va Y vamos a bailar cumbia Luego un retoño Y ya bailamos Rico, rico Con la goza Cumbia, cumbia La raza de Mezquitín, primordial y complacemos, policía, ok Un saludo a la gente de San Juan del Río Querétaro Oye, cómo va Mi ritmo, bueno, pa' gozar Molata Oye, cómo va Mi ritmo, bueno, pa' gozar Molata Y lo vamos a salir, vamos, primo Llegando Moza Lo vamos a salir Senior I Oye Gomoa, mi ritmo bueno pa' gozar 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 Tú sabes qué ando tomando Que solo ando navegando entre copas de disco Chivo, ni siquiera me acuerdo de ti ¿A qué andas contando que ya te perdí? Mejor al de cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró Y yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada juntito de aquel ropa Sentiste que te besaba Y ya luego que te espinabas y empezaste a llorar ¿A qué andas contando que no has de volver? Si vas tropezando y te vas a caer Mejor al de cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró Y la raza le va a bailar, primo, le va a bailar Rimo de Guapango en esta noche le vamos a complacer Ahí lo que tenemos pendiente, primo, para entregarle los temas de la pasión, primo Dicen a los plebes, chacalosos, enamorados o apangueros De parte del primo Oscar y los menonas que están presentes Primo, ok, está el saludo grande Ahí prende el celular, compadre, se apagó Dicen a los de San Luis Fotosí, primo, Raúl Ortiz que nos acompaña Primo, bienvenidos a la raza que viene por allá de San Luis Fotosí Estamos dedicando con cariño en esta noche Vamos a continuar con más y más de los temas Ahora que siga bailando la raza, primito Vamos a entregarle, le ponemos ambiente y le bailamos Guapango, primo Y la pasión es el resto de los de Río A los teletubbies, primo A los teletubbies, hoy, saludo A los originales, amigos guapangueros de Buenavista, primo Abrazo de Buenavista, saludamos A los teletubbies, hoy, saludo A los teletubbies, hoy, saludo Quiero bailar a la raza guapangueros de San Luis Fotosí, primo Por escalería A los olifinales, primo Producioso, salud A la familia Monreal, a la familia Bustamante A la tierra blanca, primo A la raza de escalería, señor Juan Ahí le dedicamos a los cariños de San Luis Fotosí, señor Juan A la primo en Nalo y en Nalo, la raza guapaguea ¿De dónde, primo? Recordando a Jorgen, primo Con mucho respeto, ahorita le reemplacemos, primo A los hermanos, L, gracias a los primos Chacaloso, salud A la raza de escalería, primo Chacaloso El tema de tu reflejo es San Luis A los olifinales, compañeros, primo Producioso, de Buenavisa, primo Que dedicamos a los cariños de San Luis Fotosí ¡Escenso, pilote! ¡Tú vale, compadre! ¡Tú vale, mis primas! De dos paqueos, salganazas de todos mis primas ¡Que vamos! ¡Retón! ¡Y agárrese, compadre! ¡Y vamos a irse, me lo mando, primo! ¡Y bailamos y le apacizamos, mi primo! A los carnalitos parranderos de San Marcos, primo ¡Saludos, dale! A la raza que viene de San Marcos ¡Saludos con cariño, mi primo! ¡Bienvenido! ¡Hey! Y así le bailamos y le ponemos al bien de confar ¡Tú lo restó en el perrío! ¡Y en el agua se ponemos al ambiente bonito, confar ¡Las chicas solteras! ¡Ahí le bailamos, reculamos! ¡Esta noche! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se llama el zompilote, compadre! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Se llama el zompilote, lo se llama de grabación! ¡Ay, de los guapanguitos que le entregamos, primo, con cariño! ¿Ok? A la familia Moreno Bravo, de parte del May hasta la escandalosa, primo Ahí en Cerro de Holanda, la gente que está reportándose La gente que gusta de los corridos De ese lado también tenemos pendiente, le estaremos complaciendo Ahí poco a poco van a salir todos los corridos que tenemos a petición amable Por parte de los caballeros que se vinieron a piciar, primo Vamos a continuar con más y más de la música que tenemos en programación En esta noche para seguir bailando y seguir disfrutando A los novios, para ellos felicidades A la raza que sigue bailando y sigue disfrutando ¡Bandamos el zompilote, grande, primo! A la gente que se reporta con barito Dígame, ¿qué tenemos? ¿Cómo andamos, primo? El toro y los hábiles, primo La raza que se vino por acá en esta noche Saludos ¿Cuál? Ahorita sale, soy un cabrón, primo Ya está, vamos a complacer A la raza que nos acompaña, primo Vamos a entregarle a la gente por ahí en esta noche A los buenos amigos de Consentidos de San Luis También que nos acompañan, a Primo Mar Que está aquí en la parte de arriba con nosotros Le vamos a entregar la música 2018, primo Le presentamos esto, se llama Tu Reflejo Le entregamos A la raza de Guadalupe Victoria En especial para Miguel Chato A Primo Juan Los recuerdos tristes, primo Ahorita sale Que te adoran que yo no lo creas Que te ha dado para que lo quieras Te lastimo de algo por tus tonterías Con tus hijos me saco que es muy tu vida Dices que te adoran que yo no lo crea Dices que a ti me llena de perdones Quieres ocultar todas tus emociones Mírame directo hacia el espejo Tu reflejo te lo dice siempre a ti Dime que estás haciendo A todas horas del día que unirás conmigo A todas horas del día yo seré tu amigo Yo seré incondicional Porque puedas volar A todas horas del día tú tienes mi abrigo A todas horas del día yo seré tu amigo Hasta que tú te decidas Dejame ver las heridas Hasta que tú te decidas Mírame directo hacia el espejo Tu reflejo te lo dice siempre a ti Del día tú tienes mi abrigo De todas horas del día yo seré tu amigo Hasta que tú te decidas De todas horas del día yo seré tu amigo Hasta que tú te decidas A los seguimos en ahoritos de Gómez Primo Ahí el saludo a la gente que se reporta Hoy le presentamos de los temas 2018 Se llamó tu reflejo Se los encargamos Primo con cariño En esta noche Tema de travesía de nueva cuenta Ahorita lo vamos a tratar de complacer La gente que conoce Lo más reciente de Retoños de Río Ahí les encargamos el video Ya está en las plataformas El video más reciente Del tema de travesía Primo Ahorita le complacemos Para que el zapatío macizo Compadre La raza del saucito ¿O los cuál? No primo Ahorita le complacemos Con el anterior Ahorita va a salir primo La raza que se vino a viciar A los viciosos También que nos acompaña Primo La raza que está solicitando Su música Le vamos a entregar De los temas a Rimo De Merequetengue Se llama West El Sol Lo bailamos primo Que error Y la raza de losętocos Rijito Roboso He- demiş Y bailamos primo Alamosá Sí Merequetengue summous Le vamos Guau 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 Y decidió bailar mi gente primo, que bailamos y gozamos, la raza que viene de la Ribera Primo bienvenido, muy vicioso, muy vicioso presente compadre, saludamos Primo bienvenido, muy vicioso, muy vicioso, muy vicioso, muy vicioso, muy vicioso Primo bienvenido La raza de las cruces a San Mesquitic de Carmona, primo A los rivaleros parranderos de... A los auténticos, los rivaleros parranderos de Coborrón, primo, saludos delante Y ando negro y tazanes, primo No te vas a amar y ya se va No te vas a amar y ya se va No te vas a amar y ya se va No te vas a amar y ya se va No te vas a amar y ya se va Música Si se enteran de escondidas Me dice que me amas Y me contestan los mensajes Diciéndome cosas de amor Si se enteran de escondidas Le robo toda su atención Y con decirle mil cositas Cerquita de su corazón Le robo hasta el aliento Le robo su mirada Le robo sus gemidos Cuando está en mi cama Le entregué Los besos que en su casa le hacían Los detalles que hace tiempo no volverá Y de paso le mostré que había esperanza Que el asiento de su alma en su exceso Le robo su linda voz para que el vivir y de gozar de la experiencia Si se enteran de escondidas Le robo toda su atención Le robo toda su atención Y con decirle mil cositas Si se enteran de escondidas Ser que hija de su corazón Le robo toda su atención Le robo hasta el aliento Le robo su mirada Le robo sus gemidos Cuando ella está en mi cama Le entregué los besos que en su casa le hace aguantar Los detalles que hace tiempo no le da Y de paso le mostré que había esperanza Le robé el asiento de su alma y su existente Le robé su licador para que aprenda El vivir y de gozar de la experiencia Le mostré que sentirse muy dichos El saber que aquí lo tiene todo de sol Y cambiarla nunca más Se va a poder El vivir y de gozar de la experiencia Gracias a los novios Este tema lo quiere escuchar el novio Aquí está con nosotros en el escenario Se lo vamos a dedicar y le vamos a complacer Para irnos bien contentos A toda la gente por aquí de las galerías que nos acompañó Muchísimas gracias Bien contentos de la música desde San Lorenzo Regional de Zacatecas Retoños de Río Primo le vamos a entregar Para complacerle a Ricardo Para complacerle a Ricardo Se llama la muchacha de los ojos de ese ¡Suscríbete! 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 Una simple sonrisa Un poco de luz Y tus ojos profundos Si quiera el reflejo de algún pensamiento que alegre en su mundo Hay tristeza en sus ojos, hablando y callando, bailando conmigo De una pena querer que llegue a mirarla, me hace cariño La muchacha de los ojos tristes, vive así, necesita amor Como el verde necesita duerme, como así la necesito ya La muchacha de los ojos tristes, ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada ría, con mil besos y su gran amor A la racita de Victoria, primo, muchas gracias A la racita de Victoria, primo, muchas gracias A la racita de Victoria, primo, muchas gracias Para el checo, para el cocho, para el compa Miguel A los etibaneros, barrateros del Cocorrón, primo, gracias A la gente que nos acompañó en esta noche, no se vaya Y la música del rectorio de Rio, gracias Y le complaceamos con cariño A todas las muchachas de los ojos tristes, que nos están acompañando Con su nombre conozco, ya quiero volver a encontrarme en las olas Con su nombre conozco, ya quiero volver a encontrarme en las olas Yo pretendo saber, por mi extraña razón, hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr, con ternura y amor, ver sus ojos felices La muchacha de los ojos tristes, que me necesita amor Como el rey necesita ver, como así la necesito yo La muchacha de los ojos tristes, que ha encontrado y una razón Para hacer que su mirada ríe, jodidosos y su gran amor Como así la necesito yo Muy bien amigos, dejemos un buen a manos con ustedes, sequea Los amigos de la Energía Norteña Esto es Rezoño de Rio, gracias Muchísimas gracias, con permiso que los inusitanos bendiga Ahí se queden buenos a manos con ustedes, la Energía Norteña Gracias, amigos de nuevo, señor Norteña Con permiso, gracias